Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a el canal. Mi nombre es Diego Contreras, soy asesor en nutrición, para los que no me conozcáis ya. Y en esta conferencia nos vamos a centrar un poquito en lo que es el alga espirulina. Esto, los que ya me conozcáis un poco, y si no para los nuevos, conforme vayáis viendo el resto de vídeos del canal, pues realmente era un tema un poco desconocido para mí. Os explico por qué. A pesar de haber estudiado en nutrición y dietética, pues en la rama de estudios, o en la academia, en la formación que yo di, las algas estaban como que olvidadas. De hecho, siempre nos empiezan a hablar como fuentes de proteína, que si los alimentos animales, los vegetales, que si las verduras, las legumbres, las semillas, etc. Pero realmente el tema de las algas estaba muy aparcado. De hecho, si os soy sincero, pues cuando terminé la carrera y empecé a estudiar un poquito más el tema de naturopatía, y empecé a profundizar con el tema de las algas yo diciendo, no me acuerdo haberlo estudiado. Entonces, sí es cierto que aquí vamos a hablar de la espirulina, exclusivamente. Pero hay más, hay más. Y es un tema muy interesante, todo lo que es el tema de las algas. ¿Por qué? Bueno, pertenece a lo que es el reino de las bacterias, lo que sería una cianobacteria, y el género sería espirulina, ¿vale? O sea, hay muchísimas, muchísimas algas. Que, bueno, en nuestro caso, pues vamos a usar la siguiente taxonomía, pero, según los criterios de clasificación, están cambiando continuamente durante los últimos años. Entonces, bueno, pues, esto ya sabemos que conforme la investigación va avanzando, pues se van cambiando las cosas. O sea, es una cosa, lo único, lo único, cierto, verídico y real en la nutrición y en la dietética, es que cambia cada día. ¿Por qué? Se sigue investigando y cada persona, pues, tiene, digamos, una vertiente de estudio, descubre unas cosas, otros otras, entonces, pues, siempre, siempre está en constante, en constante cambio. La espirulina es el nombre común de microalguias pertenecientes tanto a los géneros espirulina como la Arthrospira. La espirulina es una cianobacteria, es un alga unicelular filamentosa que crece generalmente en las aguas alcalinas, lo que sería lo que es la zona de África, Asia y América del, tanto del norte como del sur. Y se utiliza como aditivo alimentario por ser rica en proteínas y otros nutrientes esenciales, que eso, pues, ahora lo vamos a ir viendo un poquito conforme avance la presentación. Es un alga de color verde azulado, que, de hecho, pues, siempre se considera dentro de lo que es las algas verdes azules, en forma de espiral, con la que se atribuye innumeras propiedades beneficiosas para la salud, por lo que es conocida un poco como el oro azul. La OMS, pues, llegó a calificarlo como superalimento y algunos expertos han apuntado que puede ser una buena aliada para combatir desnutrición porque es muy fácil de cultivar y es un alimento muy completo. De hecho, bueno, en esta conferencia obviamente no lo vamos a tocar, pero el hecho del cultivo de la espirulina tiene su interés y su particularidad. Y la especia del género espirulina en la dieta aumenta la actividad de los fagocitos de los macrófagos. Por ejemplo, pues, esto es un estudio a nivel de realizados en pollos y presenta efectos anticancerígenos en seres humanos. La composición química de la espirulina indica que tiene un alto valor nutricional debido a una amplia gama de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos esenciales, que, pues, tema de vitaminas, de proteínas, etc. Lo hemos ido viendo en conferencias anteriores. Los que sois nuevos, pues, os invito a ver el resto de vídeos del canal, que sé que hay unos cuantos, bastantes, pero, bueno, pues, a uno o dos vídeos al día, pues, podéis enganchar fácil, pues, toda la información. Y, además, pues, contiene otros componentes tales como ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo omega-3, omega-6, provitaminas y compuestos fenólicos. Los efectos protectores de la espirulina máxima, que es la, digamos, el tipo de espirulina un poco que hablamos en esta presentación, puede deberse a la actividad de eliminación de radicales libres por sus componentes. Temas de beta-carotenos, alfatocoferol, y zicocianina. También contiene minerales. ¿Qué pasa? ¿Por qué la OMS lo denominó superalimento? Que realmente, también hay muchas vertientes de pensamiento, muchos nutricionistas y dietistas no consideran que existe ningún superalimento, porque no todos contienen todos los nutrientes esenciales del organismo, entonces, pues, que, digamos, que queda un poquito irreal llamar superalimento a algo. Sí es cierto que no hay nada en la naturaleza que contenga absolutamente todos los nutrientes que el organismo necesita, pero sí hay complementos nutricionales que ha hecho el ser humano, gracias a ingredientes de origen herbal o y animal, porque puede ser una combinación de los dos, o solo de origen herbal, que hayan combinado diferentes partes de diferentes alimentos, o diferentes plantas, hierbas, etcétera, y lo hayan puesto en un único producto que le va a dar al organismo todo lo que necesita, aminoácidos, hidratos de carbono, fructosa, etcétera. ¿Qué pasa? Pues se ha demostrado experimentalmente, tanto en vivo como en vitro, que la espirulina posee varias propiedades farmacológicas. Volvemos a lo mismo, y esto es con la, digamos, engancho un poquito con la conferencia de cada aminoácido y cada vitamina, cada mineral. Hay que entender que los problemas de salud, la gran mayoría es por desarreglos a nivel, digamos, de organismo, a nivel químico. O sea, somos, digamos, una carcasa o un cascarón de reacciones químicas. Estamos en constante reacción química. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos falta algún nutriente, algún componente de esas reacciones, pues obviamente el organismo empieza a degenerar y a crear lo que comúnmente llamamos enfermedades. ¿Cuándo se restituye? Pues se puede mejorar. Entonces, se mostró que lo que es la espirulina, pues ayuda a bajar los niveles de grasa, sobre todo triacilglicéridos y concentraciones de LDL. También, que reduce tensión arterial, tanto la sistólica como la diastólica. Además, estudios publicados han demostrado sus diversas actividades biológicas, tales como inhibir la replicación viral, prevenir anemia, disminuir la genotoxicidad incluida por fármacos, prevenir la enfermedad de hígado graso y, pues tiene, pues, hipoglucemiante y propiedades, pues, hipolipemiantes. Obviamente, estamos hablando de todo lo que es el tema de los nutrientes que nos está aportando, aparte de que lo que es la alga de por sí, no la alga seca, la alga de por sí es muy rica en agua y ya hemos hablado de las propiedades que tiene el agua a nivel depurativo en el organismo. Igualmente, se ha estudiado sus efectos en las respuestas vasomotoras, en los anillos aórticos, que proponen sus actividades antipersentivas en modelos experimentales. También se concluyó que la espirulina máxima tiene efectos protectores sobre daños introducidos o inducidos por el plomo. Entonces, también ayuda, precisamente por esa capacidad antioxidante de la espirulina, como removedor o eliminador de metales pesados. Sobre todo, pues, es el plomo. Es promotor del sistema inmunológico, ya que se ha comprobado que estimula la actividad de las células de defensa y la producción de anticuerpos que pueden actuar contra virus y bacterias, incluso tener ese efecto anticancerígeno natural que hablábamos antes. Asimismo, su fibra podría actuar como prebiótico en el intestino, favoreciendo la actividad de la microflora de nuestro organismo y, por ello, elevar las defensas. Porque, obviamente, el sistema inmunológico, gran parte está en el intestino. Pero también se ha investigado su potencial para reducir la nefrotoxicidad de los metales pesados y drogas y su capacidad de disminuir la radiotoxicidad. Por eso, también es importante tener en cuenta que esos nutrientes nos pueden ayudar para ese tipo de problemas. Por otro lado, su riqueza en proteínas y antioxidantes vuelve a la espirulina en un interesante complemento deportivo, pues científicos taiwaneses han demostrado que su uso como complemento reduce el daño muscular y el estrés oxidativo que puede ocasionar el ejercicio en personas no entrenadas e incluso reduce el agotamiento físico y puede favorecer la recuperación tras el esfuerzo. Importante también a tener en cuenta más cosillas que nos puede dar. Volvemos a lo mismo. Por el contenido antioxidantes, de proteínas, de fibras y micronutrientes esenciales, un estudio publicado en Cardiovascular Therapeutic señala que la espirulina favorece la prevención de enfermedades cardíacas y vasculares debido a su poder hipolipemiante y antiinflamatorio, como hemos hablado anteriormente, aunque también podría contribuir a reducir y controlar glucosa en sangre, lo cual se traduce en un efecto antidiabético. Aquí estaríamos hablando sobre todo diabetes tipo 2. Ya sabemos que la diabetes tipo 1 es genética, es una cosa que se nace con ella y hay que vivir con ella, pero la diabetes tipo 2 te la has provocado tú por tu estilo de vida y se puede revertir cambiando el estilo de vida. Entonces, básicamente esto porque mejora el estado de los conductos circulatorios y puede equilibrar tanto la tensión arterial como la glucosa. Por último, aunque muchos utilizan el alga espirulina como suplemento para perder peso, su eficacia aún es incierta y no hay estudios que puedan comprobar su utilidad en este sentido, aunque, por su riqueza en proteínas y fibra, puede contribuir junto al entrenamiento a conservar una buena composición corporal y mantener la salud de todos los beneficios antes mencionados. También funciona como gran depurativo tanto del organismo como de la sangre, de hecho, antes hemos mencionado lo de evitar el hígado graso, precisamente por eso, por ser un buen depurativo. Es un antidepresivo natural, gran equilibrador de la energía interna y sistema nervioso, reduce colesterol y triglicéridos. Entonces, el alga espirulina es una fuente principal de proteína asimilable, se asimila muy, muy bien, las algas tienen una digestibilidad muy buena, realmente, de hecho, que se utilicen tanto. Es 12 veces superior a la proteína cárnica. Lógicamente, estamos en el boom de que hay que comer fuentes animales porque si no vamos a explotar y morirnos todos, pero realmente no, es falta de información. O sea, hay alimentos dentro del reino vegetal que tienen una calidad muchísimo mejor que la proteína cárnica. Y ya no solo por el hecho de la proteína, sino por todo lo demás que lleva consigo. Entonces, con esto no significa que una persona que quiera alimentarse de productos animales deje de hacerlo, ¿no? la gente es libre de hacerlo, pero que no le atribuyamos digamos ese... un poder que no tiene o un valor irreal en ese aspecto. La mejor fuente de ácido camalinoleico, el GLA, una grasa buena necesaria para el cerebro humano, a una adecuada función cardíaca y sistemas corporales. Entonces, volvemos a lo mismo. Es muy importante y de ahí hemos dicho precisamente todos los beneficios que tiene esta alga. Como hemos mencionado que tiene la cicocianina, pues es un fotoquímico potente contra enfermedades malignas que también es el que le da ese color azulado a la espirulina. Y es muy rica tanto en proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas B1, B2, B3, B6, B9, la B12, aunque la B12 hay que tener en cuenta que sobre todo la B12 la producen bacterias y realmente la capacidad de asimilación es un poquito más limitada. De hecho, la B12 la tendríamos que producir realmente nosotros en el intestino independientemente de la alimentación. Pero dado como tenemos el sistema digestivo en casi toda la población por los hábitos que tenemos, pues es bastante complicado. Vitamina C, vitaminas D y E y minerales como calcio, potasio, hierro y zinc. Entonces, dentro de lo que es valores nutricionales aproximados, lo que sería el alga cruda, pues se nos quedarían 37 kilocalorías, de las cuales, pues, 2,4 serían hidratos de carbono, 6 proteínas, 0,4 grasas, tendría 12 miligramos de calcio, y vemos un poquito ese ejemplo de los valores. alga espirulina desecada, ¿por qué los valores se disparan tanto? Es decir, en proteínas es 10 veces más, en grasas es casi 20 veces más, en hidratos de carbono se nos queda, pues, en torno a 17, 18 veces más. Obviamente, se le retira todo el agua, esto lo comentaba mucho con el tema de las frutas. Una fruta de por sí, su valor nutricional es muy bajo, es muy pobre. ¿Por qué? Porque más del 95% de su composición es agua. Entonces, lo que deberíamos de comparar realmente es el porcentaje de nutrientes que tiene en lo que no es agua. Por eso también las frutas desecadas tienen mayor valor nutricional por 100 gramos que la propia fruta normal, porque se le elimina esa parte del agua. Entonces, por mi parte, nada más. Esto es un poquito unos tips de, digamos, las propiedades que tiene la espirulina, de por qué se recomienda tanto, por qué hay tanto boom un poco con ella y que veamos también, pues, digamos, esa parte de ese reino olvidado un poco y que vayamos ampliando conocimientos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de la conferencia y nos vemos la semana que viene. Un saludo.